Ahora vamos a realizar un centro de mesa para decorar nuestra mesa de Navidad. Vamos a necesitar estos materiales que ahora vamos a detallar. Bueno, ya teníamos hechos los platos para el pan, teníamos las hojas pintadas y ahora vamos a coger un bastidor que mide 50 por 20, pero puede ser de otra medida de la que vosotros veáis. Yedra para decorar, la hemos cogido en la calle, en un parque, se ha limpiado bien y le echamos un barniz para que quede brillante. Pintura, en este caso dorada, pinceles, esponja, unas velas, tenemos de dos tamaños, bolitas de Navidad doradas, naranja deshidratada, que ahora os explicaré cómo se deshidrata, ramitas de pino, una blonda, estrellas y distintos adornos. Los que tengáis vosotros son palitos de canela, piñas, las florecitas estas, las bolitas rojas, hilo un poquito grueso, por ejemplo, para, en este caso, para adornar la servilleta. Y luego, bueno, pues adornos que tengáis vosotros en casa, que se puedan aprovechar. Tijeras, por si necesitamos también. Y bueno, pues vamos a empezar a pintar de dorado el bastidor y también la blonda. Bueno, vamos a empezar pintando el bastidor. Vamos a pintarlo por esta parte de dentro. No hace falta... Esta parte es la que va a ir apoyada, no hace falta pintarla, como vosotros queráis, pero es la que va sobre la mesa. Pintamos, tendremos que dar de dos capas para que quede bien cubierto. Ahora, pintamos por aquí. Dejamos secar. Y vamos a pintar también las blondes. Ya os diré cómo las vamos a pintar. Va a ser a pincel seco, darle un toquecito. Las venden en dorado, lo que pasa que era un dorado muy fuerte y no quedaba demasiado bonito. Entonces, como seguro que tenéis pintura dorada de todo lo que hemos hecho, pues lo vais aprovechando. Y también os voy a explicar cómo se van a deshidratar naranjas. Porque una naranja la tenéis. Y simplemente deshidratarlas en el horno, en el microondas, al sol. Y de una forma... Son formas caseras y que quedan muy bonitas para luego decorar la mesa de Navidad. O sea, estemos terminando con esto. Y ahora vamos a pintar... Lo vamos a dejar secar. Le vamos a dar otra mano. Y ya está. ¿Vale? Bueno, entonces ahora vamos a pintar... A pincel seco, una blonda. Con la misma pintura tenemos que descargarla. Como ya vimos en otro vídeo. Y ahora le vamos pasando así. Que le dé un reflejito de dorado. Pero sin pasarnos mucho. Con cuidado que no se rompa. Porque aquí se me ha rompido un poquito. Pero bueno, va a ir cubierta. Con el plato no se va a notar. Y bueno, pues vamos a hablar de las naranjas deshidratadas. Tenéis que cortar la naranja de un centímetro de grosor. Y una de las formas es, en el microondas, 3 minutos a 800 de potencia. Lo ponéis sobre un papel absorbente. Y cuando pasen los 3 minutos, cambiáis de papel, le dais la vuelta a la naranja y volvéis a dejarlo otros 3 minutos. Eso en el microondas. En el horno, es un poquito más de tiempo. Son 2 horas a 200 de potencia. Otra forma es sumergirlas en agua con sal. Las dejáis como 10 minutos más o menos. Las sacáis, las ponéis sobre un papel que absorba el exceso de humedad. Y ya las tenéis. Las dejáis secar un poco y ya las tenéis. Y después también podéis, que será la forma más práctica y aquí con todo el sol que tenemos, ponerlas sobre un papel y colocarlas al sol. Siempre más o menos un centímetro de grosor. Y bueno, pues así ya tenéis naranjas para adornar. No tenéis que comprarlas porque las vendrán también deshidratadas, pero no tenéis que comprarlas. Esto ya está. Y así nos quedaría la ruta. Ahora vamos a realizar nuestro centro de mesa. Ya tenemos pintado el bastidor, que lo ha pintado Rosa, en color dorado. Y vamos a utilizar la hiedra, piñas y las hojas secas, que pintamos también anteriormente, en color oro. Le hemos echado spray, en este caso con brillo, para que las hojas queden brillantes. Y ahora vamos a empezar a montar. Primero ponemos la hiedra. Y vamos colocando las ramas. Cada una, pues dándole la forma que quieras. Y si queréis, la vamos a sujetar, porque no se mueva luego al mover el centro, con hilo. De saco. Por algunos de los extremos. Y cortamos. Por el otro lado hacemos lo mismo. Que quede siempre por debajo de las hojas, para que no se vea. Y cortamos también. Y ya ponemos por aquí, por ahí. Y ahora vamos a colocar las velas. Tenemos tres tamaños. Y la más grande la vamos a colocar en el centro. Y las más pequeñas, cada una, al lado. Aquí dejando el hueco. Una vez que tenemos las velas, vamos a colocar decoración. Esto ya es comprado en algún bazar. De navidad. Por darle un toque de color. ¡Gracias! Y ya que tenemos formado el centro Vamos a ir atándole también algunas de las hojas Para que se quede más seguro Un nudo y cortado Y por aquí igual Y ahora nos queda decorar Con las hojas que hemos pintado en dorado Las vamos a poner en cada una de las esquinas Y rellenamos todos los huecos con las piñas Que hemos cogido Importante echarle el spray Porque veis que las hojas brillan Y quedan más bonitas ¡Gracias! decoramos por todos los lados porque va a ir en el centro y se ve, el centro se va a ver por todos los lados de la mesa y para darle un toque de color hemos comprado una rama también que ya están y los hemos cortado las bolas rojas y por último un toque de color en dorado con bolitas de navidad y que no se nos olvide, claro las naranjas deshidratadas y ya está terminado nuestro centro para colocarlo en la mesa y por último y no menos importante la servilleta nosotros hemos elegido el color granate y la vamos a decorar como veis aquí siguiendo el mismo estilo que hemos hecho en el centro de mesa utilizando ramas de pino doblamos por la mitad y el lazo lo vamos a hacer con hilo de saco cortamos una rama y la vamos a decorar con cosas que tenemos aquí de navidad he cogido una rama de canela primero atamos para sujetar y hacemos un nudo no lo apretamos mucho y le ponemos la decoración que es el toque de color que le va a dar a la servilleta y volvemos a hacer un nudo cogemos bien todo para que no se mueva y hacemos un nudo y ya tenemos decoradas nuestras servilletas y ahora ya a montar la mesa nos vemos en el próximo video y ya nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.